Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Así que volvemos a hablar de binoculares. Sí, este año de nuevo las marcas se han superado para ofrecerte una amplia variedad de modelos de alto rendimiento. Para ayudarte a elegir te propongo en este video una comparativa de los mejores binoculares de 2021 en Amazon. Pero antes de entrar en materia no olvides suscribirte al canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros videos. Comencemos, descubramos los 7 mejores binoculares de 2021. Comenzamos nuestra lista con los binoculares de la marca Kylie Tech. Esta pequeña joya está diseñada para un uso óptimo en actividades al aire libre. Puedes utilizarlo para observar el hermoso paisaje que te rodea aunque esté lejos de ti. Perfectos para el senderismo o escalar. Además están también equipados con visores de prisma de alta tecnología que proporcionan 12 veces el aumento del tamaño normal. El objetivo gran angular de 42 milímetros permite una observación clara y luminosa incluso en movimiento. Es extremadamente fácil de usar gracias a su capacidad de doble enfoque. Puede girar sus auriculares hacia arriba o hacia abajo. Esto le permite ajustar rápidamente sus binoculares y disfrutar de un uso más cómodo. Además, el ajuste del objetivo es extremadamente preciso y fácil gracias a su mando de enfoque. Sus lentes con revestimiento múltiple garantizan una luminosidad y una fidelidad cromática óptimas. La vista del paisaje y de los colores reproducidos son realistas y te sentirás como si estuvieras allí. Además, los binoculares vienen con un adaptador para smartphones que se pueden adaptar a un soporte de trípode con un uso prolongado. De este modo estarás equipado para los largos periodos de rodaje. Por último, son muy duraderos. La protección exterior de goma absorbe los impactos y garantiza un agarre firme. También son impecables, antiniebla y antideslizantes. No permiten la entrada de humedad, polvo o residuos. Pasemos a los binoculares de la marca Olympus. Este modelo es muy reciente que salió en la venta en 2021 y ofrece muchas características interesantes. Estos binoculares tienen lentes esféricas que reducen la distorsión. De esta forma se garantiza una imagen más realista. También tienen un prisma porro no dispersivo que permite cambiar la orientación de las imágenes. Con esto puedes elegir cómo quieres ver tus imágenes. Además, sus grandes pupilas de salida proporcionan una visión clara y nítida de la esencia de lo que deseas ver. Si eres un observador de paisajes, el campo de visión gran angular de estos binoculares te será de gran utilidad. Ofrecen una visión versátil de 65 grados. Los binoculares proporcionan una visión clara y completa del campo de visión. También tienen protección contra los rayos UV. El visor de estos binoculares tiene una práctica lente que protege los ojos contra los rayos del sol. Además, la protección ayuda a combatir la fatiga ocular durante el uso prolongado. Otra ventaja de los binoculares es que tienen una lente antirreflectante que le garantiza una transmisión óptima de luz. También cabe destacar que tiene revestimiento de goma que proporciona un buen agarre. No resbalan cuando se utilizan. A continuación hablaremos de este modelo de Bushnell. Estos binoculares son perfectos para sus actividades de observación acuática. Su diseño a prueba de agua garantiza un buen funcionamiento incluso bajo el agua. Tienen juntas tóricas alrededor de las lentes para evitar el paso de los líquidos. Además, están equipadas con lentes anti veo para que puedas utilizarlos en cualquier momento. También hay que tener en cuenta que tienen 8 veces más aumento del normal. Esto te permitirá observar las imágenes incluso si estás lejos. Además, las imágenes no se ven borrosas ni siquiera cuando se hace zoom al máximo. Además, las lentes tienen un práctico revestimiento multicapa. Esto permite mejorar la transmisión de la luz. Esto hace que la imagen sea más clara y realista. La precisión puede ajustarse fácilmente mediante el gran dial del equipo. Por último, los binoculares son extremadamente duraderos. Esto es posible gracias al revestimiento de goma antideslizante. Están protegidos contra los golpes y garantizan un agarre seguro y cómodo. El Celestron Sky Master también destacó en este año por su rendimiento. Este modelo es identificable inmediatamente por su diseño futurista. Como su nombre lo indica, están efectivamente diseñados para la observación astronómica. Si te gustan las estrellas y las constelaciones, estos binoculares son para ti. Equipado con lentes de objetivo de gran formato de 80 milímetros, captan perfectamente la luz en condiciones de baja luminosidad. Esto hace que sean ideales para su uso de noche. Vienen con un carril adaptador que permite montar los binoculares en un trípode. De este modo podrás disfrutar de una visión larga y cómoda a lo largo de su campo de visión. Los binoculares tienen oculares blandos intercambiables. Son fáciles de instalar y se pueden plegar para utilizarlos con gafas. Además de la protección de goma, la cubierta exterior de los binoculares está blindada. Obtendrá un diseño elegante pero robusto y una protección más duradera. Por último, también son resistentes al agua y están purgados con nitrógeno para su uso en cualquier condición meteorológica. La reputación de Nikon está bien establecida. La marca ofrece cámaras de calidad y sus binoculares Nikon Monarch 5 no son la excepción. En primer lugar, hay que señalar que son muy ligeros, solo pesan 600 gramos, por lo que son ideales para todos sus viajes. Puedes sujetarlos fácilmente y utilizarlos durante mucho tiempo sin sentir ninguna molestia. Además ocupan poco espacio, puedes guardarlos fácilmente en tu bolsa. Una de las características especiales de estos binoculares es su aumento de por 10. Esto es útil porque le permite ampliar su campo de visión y ver con calidad a largas distancias. Además, el revestimiento multicapa de sus lentes le garantiza imágenes brillantes y nítidas sin importar el clima. La característica especial es el cristal ED de ultra baja dispersión. Esta es la característica clave de este modelo, que permite corregir las aberraciones cromáticas. Con este diámetro de 42 milímetros disfrutarás de una observación más fácil y cómoda sin fatiga visual. Además disponen de una entrada HDMI para conectar tus otros dispositivos. Estos binoculares de alta gama te permiten hacer fotos continuas con un simple clic. Por supuesto, son resistentes al agua, así que pueden utilizarse en todas las condiciones meteorológicas. Los binoculares Leica Trinovide son perfectos para los principiantes. Proporcionan un excelente contraste de color y luz, así como la óptima precisión de la imagen. Además, el aumento de la imagen de por 10 garantiza una observación clara de objetos a larga distancia. Es la herramienta ideal para un viaje a la naturaleza. Este modelo pesa solo 255 gramos. Además, su pequeño tamaño permite sostenerla fácilmente con una sola mano. Esto significa que puedes disfrutar de su uso cómodo sea cual sea la actividad. Gracias a su sólido cuerpo de aluminio fundido a presión, el equipo es muy resistente a cualquier golpe del exterior. Por último, está revestido de goma rellena de nitrógeno para garantizar su impermeabilidad. Terminamos con este modelo Viper de Vortex Optics. Estos binoculares están equipados con lentes que tienen un gran objetivo, así como un aumento de por 10. No solo obtienen un campo de visión amplio, sino que también una observación más clara y nítida. Una de sus mayores ventajas es su facilidad de uso. El equipo es fácil de sujetar y sus muescas para el pulgar están bien dispuestas para una mejor ergonomía. Sus lentes tienen un revestimiento antirreflectante que garantiza una visión clara incluso en condiciones de poca luz, así que puedes utilizarlo fácilmente por la noche. Su sistema óptico de alta densidad ofrece una resolución excepcional y una mayor claridad de imagen y ajuste de enfoque que se realiza inmediatamente en la rueda del accesorio, lo que permite disfrutar de una visión y control precisos. Por último, las juntas integradas garantizan la impermeabilidad de los binoculares. Y eso es todo por hoy, hemos llegado al final de este video. No dudes en dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos y familiares. Cuéntanos en los comentarios qué binoculares te han impresionado más y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación para no perderte de ninguna novedad. Eso es todo por mi parte, nos vemos pronto para un nuevo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias!